Saraná Si vos sinti uendeta wakbozo, wakbozo Si vos sinti uendeta wakbozo, wakbozo Si vos sinti uendeta acercamo Mane nos atako Nadie me dira el deseo gomitindibo Mame no sa compa mi logra se tapu mi Pan mante se al de amor y den aire y ni qie bochom kongde Si vos sinti uendeta wakbozo, wakbozo Dami Si no siento por ende que acercabó Máje nos atacó Dami Tan de fin aire se yo con mi tindivo Mami nos sacó pa' mí lograr acercabó Mita mandó un señal de amor Y tenga aire en mi que vos contó Dami Na 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 Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami 24 horas pa' día Cu telepatía Mita traigo así Acaso botas Lefgáña Cae mami Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami Mami Riva vomita Riva vomita Que da Paso de amor Y acuración A decidí Baby Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami Mare Mare Més Lobo Porco Projeduce Que plan Mítico Amor Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami Esa que es la que no moestima Eternu Riequidura Dibus Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami Esa que es la que no moestima Eternu Riequidura Dibus Si no siento un señal de amor Y acá vos pero vos atacé Dami 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 Un en de talurbo Dami 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!